No quiero besarme a tu labio Yo no quiero, no me dene necesario Si me quieres ver, hablo con mi secretario Si me quieres ver, yo deseo lo contrario No quiero saber nada de ver No quiero saber nada de otra mujer Me da igual lo que tú eres, que te Quiero ya volver Yo quiero ver más hombre de mala fe Quiero una manera que me haga sentir bien Quiero hacerle sentir bien también Alguien como tú lo quiero ya volver a ver No quiero saber nada de él No quiero saber nada de esta mujer Me da igual lo que tú eres, que te Quiero ya volver Quiero ver más hombre de mala fe Quiero una manera que me haga sentir bien Quiero hacerle sentir bien también Alguien como tú lo quiero ya volver No quiero saber nada de él No quiero saber nada de esta mujer Me da igual lo que tú eres, que te Quiero ya volver Me da igual lo que tú eres, que te Quiero ya volver Me da igual lo que tú eres, que te Quiero ya volver Me da igual lo que tú eres, que te Me da igual lo que tú eres, que te Quiero ya volver Mi da igual lo que tú eres, que te ¡Suscríbete al canal!